Ante la proximidad de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio, fue cuestionado al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de cuáles puntos eventualmente son considerados como de riesgo para el desarrollo del proceso electoral y esto es lo que dice en entrevista. En el tema electoral, hasta el momento, tenemos sí reportado esa zona como que pudiera haber conflicto y el cual, según todo parece indicar, está muy a la baja y que esperemos que no sea ningún factor de que pueda ocasionar algún problema. En el Mezquital es prácticamente lo mismo el área de conflicto del Mezquital, como es la Guajolota, Canoas, esa área que es limítrofe con el Estado de Zacatecas, es una área que nosotros tenemos señalada como conflictiva, pero no por lo que esté pasando en Durango, sino por lo que está pasando del otro lado y que de alguna manera se nos pone en estado de alerta. Sin embargo, dijo que aún y cuando hay antecedentes de hechos violentos en estos puntos, de momento se considera que está en calma prácticamente todo el Estado y no habría mayor problema para el desarrollo de las votaciones. También en el marco de esta entrevista se refirió a aquellos candidatos que hasta el momento han solicitado protección por parte de las autoridades estatales. Mire, es un local y una federal, ambos no nos mencionan que tengan amenazas de su vida, de hecho, para ponernos de acuerdo con ellos, ellos no querían la presencia de elementos ahí con ellos porque no temen directamente por su vida. Es una situación diferente, sin embargo, nosotros en el ánimo de que las cosas salgan muy bien, que ellos se sientan acompañados por la autoridad, les tenemos asignada una seguridad a estas dos personas. El funcionario estatal insistió en que están dadas las condiciones de seguridad para desarrollarse las elecciones de este próximo domingo 6 de junio en calma en el Estado de Durango. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Gracias por ver el video.